Ricky Marty tiene muy preocupados a sus fans, y es que en su última publicación el cantante reveló que está atravesando una enfermedad, se trata de influenza. Fue a través de Instagram que el cantante comunicó que está enfermo y que ahora está tratando de recuperarse de la influenza. El boricua compartió una foto en la red social, en la que aparece cubriendo la cabeza con una capucha y en monos acompañada del mensaje flu, revelando que al parecer padece el peligroso mal de la influenza. Enfermedad que afecta las vías respiratorias y que puso en riesgo la vida de Adamari López hace unos meses, informó Isaac Pérez.